¿Qué es un máster valioso? Dependiendo de que es un máster, un máster valioso, que tiene muchas salidas profesionales, y hacerlo precisamente aquí en Madrid, a mí pienso que es fenomenal, y tendré mucho éxito tanto a nivel académico como a nivel profesional. Es una escuela que nos está dando una formación polivalente, una formación actualizada, que se llama NEXT porque nos prepara perfectamente para que se llamen futuros profesionales, arrancar y forjar el futuro con toda confianza y certeza. Lo que más valoro de este máster precisamente es el entorno cultural del máster en sí mismo, y de la escuela de forma general. Estoy estudiando con compañeros y alumnos de 12 nacionalidades, que provienen de tres continentes, y esto sí mismo es una riqueza que no puedo encontrarla en las escuelas de negocio tradicionales, porque es algo que no se adquiere en libros, tampoco se ofrece por parte de profesores, sino que es una experiencia que se vive. Estamos viviéndola en NEXT y, por supuesto, aprovechando. Tanto objetivos como lo que nos enseña en el máster. Pues mira, que cada uno de nosotros tiene una visión de su futuro profesional o académico. El máster en sí mismo es un medio para alcanzar este objetivo. Hablando de mi entorno en la escuela NEXT, pienso que tendrá muchas oportunidades a nivel profesional y también aprovechar de nuestras relaciones de amistad con mis compañeros para potenciar esta relación de amistad y aprovecharla en relaciones profesionales a medio y a largo plazo. Mi objetivo a corto plazo es sacar el máster. Y a medio plazo es afrontarme al mercado profesional y perfeccionar mi bagaje teórico y complementarlo en el mundo práctico, digamos. Y, por qué no, a largo plazo llevar la rienda de mi propia empresa y dar el futuro a otro alumno, por qué no, como yo que estoy aprovechando aquí en NEXT. Estoy afortunado de ser un becario de una empresa tan prestigiosa como Qantas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!